Si quieres tener tu propio servidor de Minecraft, entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos. ¡Hola, ploderitos! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenido a Minecraft, estamos con el video Skyward, ¡Hola, ploderitos! Bienvenidos hoy a un nuevo video en el cual, pues mira, voy a repetir exactamente lo que hice en el video anterior. Sabéis que os dije, oye, voy a grabar un video Skyward en el cual juego las partidas que me salen y quedan como queden, pues los dejo en el video y así pues veis como juego yo a Skyward, ¿no? Por así decirlo, increíblemente os gustó un montón, ¿vale? Con lo cual pues decido volver a hacer lo mismo en el día de hoy aquí en Skyward. Vale, resulta que han votado Overpower Chess, chicos, ¿vale? Así que tenemos que jugar un poquito más a los 6 porque no quiero morirme ahora de primeras de cambio, ¿vale? Porque quiero, yo que sé, hacer una buena partida y tener al menos un par de kills y así me mata, pues nos vamos a otra partida. Así que bueno, si queréis más videos como este, ¿vale? Pues seguir dándole apoyo a los videos de Skyward. Sabéis que os molan un montonazo. A mí también pues me encanta jugar a este minijuego que es de mis favoritos. A ver, solo tengo arcos de poder y las botas. Tampoco que tenga muchas cosas, pero mira, me las juego a los arcos, tío. Venga, cojo esto de aquí y venga, vamos a hacer puente. Recuerdo que los arcos solo tienen retroceso 1 como máximo, así que lo que vamos a hacer es intentar ir rápidamente a la isla al lado, a ver si no me tiran. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Vale, ahí está. GG. Llego aquí, perfecto. Voy a echarme en la noche y voy a intentar matar al señor de esta isla. Compañero, ¿dónde estás, compañero? Cucu, trastra. Cucu, cucu, trastra. Cucu, trastra. ¿Dónde estás? ¿Dónde está este hombre? Tiene que estar por aquí escondido, vamos. ¿Dónde está este señor? Nada, este tío se nos ha pirado, ¿no? Mike, se nos ha pirado, Mike. Me acabo de comer una manzana de noche para nada, Mike. Pues nada, no pasa nada. Nos vamos ya a la siguiente isla, tío. ¿Te imaginas que el tío está ahí arriba o algo y me mata? O yo qué sé. No, espero que no. Vale, perfecto. Siguiente isla. Aquí tampoco hay cosa puesta, tío. Está aquí debajo. Está aquí debajo el maldito troll, tío. Que me estás contando. Tú me vas a tocar, tío. Que te muera, te muera, te muera. Vale, ahí está, perfecto. Dios, mami, la manzana de noche. ¿Cómo revienta, chaval? Mira, mira, otro, otro. Este hacker, creo, eh. Pero tengo manzana de nuevo. Este voy a reventar. No, este tenía... Uf. Este tenía un hack increíble. No sé si lo habéis visto, pero el tío estaba en la isla de allá. Ha hecho el puente volando, ¿vale? Y ha venido directamente a por mí, o sea. Madre mía, Mike. Vale, matando a un hacker aquí en la primera partida. He matado también al tío. Que vete tú a saber dónde estabas condido ese tío. O sea, afilado cuatro, vale, perfecto. Vete tú a saber dónde estabas condido ese tío porque es que ha sido muy random. No sé dónde estaba, pero bueno, los hemos matado. Así que eso es lo que cuenta. Vale, cubo de lava. Por aquí había enderpearls. Así que vamos a ir al centro tal que ahora, chicos. Porque quiero llegar ahí a chetarme, ¿vale? Un casco de estos de diamante. Si tuviera por aquí un arco de retroceso su tío ya sería maldita mente la clave. Pero tiene pinta de que aquí no hay absolutamente nada. Vale, las enderpearls. Ah, ya las había pillado. Aquí tenemos un pico de estos rápidos. Pero nada, me voy a ir ya para el centro. Con la misma, venga. ¡Ay, qué voy! Vale, me voy a tomar otra noche por si las moscas. Ahí está, estoy aquí en el centro. Aquí tenemos al tío. ¡Ban! ¡Ban! ¡Adiós! Vale, perfecto. El wombo combo de laverno. Aquí tenemos el arco de retroceso. Me lo voy a equipar por acuá. Y a ver si por dentro dejó alguna pecherita o algo interesante. Este señor. Mira, tenemos el cascocheto. Así que este lo tiro a tomar por saco. Vale, quedamos cinco y ya tengo el arco de retroceso. Pero ahora es mucho más difícil lo que es matar a la gente. Vamos ahí a tomar por saco. ¡No! No lo maté, tío. ¡Ay, por nada, tío! Por nada y menos, ¿eh? A ver si lo puedo tirar ahora. No, es que no lo tiro. O sea, es increíble porque ahora empuja. Pero no empuja demasiado, ¿no? Es bueno para evitar camperos, pero ahí me hubiera metido una kill epiquísima. Vale, por aquí no hay nada. Vamos a subir por la parte esta. Es gracioso porque me han botado pechés cuando yo quería jugar normal. Pero mira, aún así estamos sacando la partida adelante, chicos. Que eso es lo que mola. Vale, aquí adelante no tenemos una caca. De hecho, voy a ver quién botó o pechés, tío. A ver, ¿quién botó o pechés? Me cago en Satanás. Quebranta huesito. ¿Estás vivo? No, está muerto. Es el típico o pechés voter que se muere. O sea, siempre suele pasar. Yo, de hecho, cuando estoy jugando una partida, ¿vale? En plan, me quiero meter a este mapa, por ejemplo, ¿no? Y quiero jugar normal. Y alguien bota OP. Y sale OP, lo primero que hago, llamarme guarraco, es hacerle focus a ese tío por ahí me ha botado pechés. O sea, yo digo, ah, me has botado pechés, pues ahora te mato. Venga, ¿tú qué haces? Adiós, primo. Vale, perfecto. Otro menos. Quedamos cuatro, ¿vale? De los cuales tenemos uno en esta isla, creo, si no me equivoco. Vale, ahí se han estado peleando dos. Y solo queda una persona y está ahí. Ah, pues allá que vamos, compañero. Vamos a ganar. ¡Hola, primo! Está buggeado. ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Pero, ¿qué cojones, tío? O sea, vale, no tiene dos y de todo, chaval. Vale, vale. A ver, vamos a intentar sacarlo de aquí. A ver si puedo hacer el lío, ¿vale? ¡No! No, que me tira. No, que me tira. No, que me tira. No, que me tira. ¿Vale? ¡No! ¡A tu casa! ¡A tu casa! Que no lo puedo reventar. Ahí está. ¡Murió! ¡Murió! Vamos, ahí está. Y bueno, primera partida del día. Primera victoria. No ve el Power H, ¿eh? Así juega más si es Skyward. Si es que lo dije el otro día. En verdad, ¿cómo mola grabar Skyward ahora? Que mira, me meto una partida, la juego, pim, pam, pim, pam. Juego un poco más a mi manera, tranquilamente. ¿What? ¿What? ¿What the fuck? ¿Qué cojones? En mi maldita vida, como jugador de Minecraft, había visto un hack que te teleporte a otro jugador. Es que no sé. Ha empezado a partir y me ha matado directamente. O sea, me he quedado anonadado. Eso sí que es el hacker más rápido de Minecraft. O sea, es que cada vez voy encontrando un nivel más, ¿sabes? En plan, antes era el hacker que iba volando rápido, ahora era el hacker que iba volando ultra rápido y ya directamente es el hacker que se tepea hacia ti, ¿sabes? Que ni siquiera lo ves venir. Es el maldito flash, chaval. Bueno, vamos a tirarnos aquí debajo a la pelota. Así podemos pillar los cofres sin que me tiren. Y estamos esta vez en el mapa de sport, ¿vale? Esta vez sí que vamos a jugar normal chess, que tío, es que antes me botaron OP chess, pero mira, si me lo botan, pues nada, que lo vamos a hacer, compañero. Vale, creo que el cofre, aquí vale, está aquí debajo. Es que dependiendo de la isla en la que estés, está detrás de la cosa esta de madera o aquí debajo, tío. Entonces, es una troleada. A ver, voy a ponerme el pico por aquí, el hacha, los bloques, la comida y con esto nos vamos ya para arriba, ¿vale? Si no me equivoco, ya he pillado todos los cofres, ¿no? Ah, no, me queda el de aquí. A ver, ¿qué tenemos? Eh, hola. Eh, abrete. Ahí, vale. Gracias, 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 servidor. Hombre, muchísimas gracias. Yo solo quería abrir el cofre, pero después de cinco segundos esperando, por fin me has dejado serlo. Vale, eh, aquí delante o no hay nadie o el tío se ha pirado a otra isla. Dios, creo que el servidor va literalmente como el orto. Pero mira. Eh, what? What? ¿Qué? ¿Qué he flotado ahora mismo? Literalmente. What? Muérete, muérete. Uf, perfecto. He flotado y luego he traspasado un bloque. Lo habéis visto, ¿no? O sea, qué cosas más raras pasan en el servidor hoy. O sea, ya me pasó en la anterior partida, en la de OPC, también el jugador aquel, ¿te acuerdas que traspasaba los bloques también? No sé, una maldita troleada esto, Mike. ¿Qué pasa, compi? Sí, me vas a trolear. No, 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 no. Tenía la pelota, tío. Me acabo de dar cuenta ahora. Me cago en la pelota. Tío, malditos estos trolls de Skyborg. Claro, es que te tocan a ti y te ríes mucho. Pero claro, le tocan a otro y te cagas en él porque es que es una maldita troleada. Pero bueno, no pasa nada. Ahora estamos aquí en el mapa de Desert. Madre mía, pedazo. Primer cofre que me ha tocado. Y creo que con esto, chicos, ya directamente, ¿vale? Jugándomela a lo hardcore, voy a ir al señor de al lado que no tiene una mugre. Y así, pues, me quedo con su cofre y con los míos. ¿Qué pasa, señor? ¡Adiós! Venga, felicidades, compañero. Ha sido el elegido. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Manzanitas de oro y cosas chachis. Vamos a ver su cofre de arriba. Y ahora volveré a mi isla a ver si había algo interesante en el señor cofre que había abajo. Y si el otro viene, pues mira, que venga. ¿Qué pasa, compi? Sí, sí, tú vente para aquí que tengo cositas chachis preparadas para matarte. Vale, vamos a ver. Este compi, ¿qué hace? ¿Qué pasa, eh? No te lo esperabas, eh. Pues toma. Hola, cucu. ¿Qué tal? Soy más. Sí, venga, hasta luego. A ver, espadacheta. Vamos a pillarnos por aquí. La espadacheta. También tenía botas. ¿No he pillado las botas de este hombre? ¿Y las botas de este señor dónde están? Se han ido a la verga, creo, eh. O no tenía botas. Sí, puede ser. Este tío quiere foto. ¡Foto, foto! ¿Qué quiere foto, compi? Es que espero que este hombre no me trolee, tío. O sea, voy a fiarme de él porque es un Stormtrooper de estos de Star Wars, ¿vale? Pero me saco una foto con él y luego lo mato. O sea, lo estáis viendo, ¿no? O sea, no me fío de este hombre una verga, tío. Se llama Kevin, tío. ¿Seguro que no me vas a tirar, maldito? Ya sé que quiere foto. Ya lo sé. Ya lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Me vas a matar o no me vas a matar? A ver. Venga, foto. Foto ahí, venga. Sácate la foto ahí. Venga. ¡Boom! Vale, vale, espérate que mato a aquel. ¡Boom! ¡No! ¡Boom! ¡No! No lo voy a matar, Kevin, tío. Vale, ahí está, perfecto. Vale, ahí está, perfecto. Vale, vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él. Vamos, 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 vamos. Vamos. Lo siento, no puedo ser de ti, copi. Yeah, yeah. Vale, pues quedamos el team ese de allá y luego quedo yo. Vale, vamos a pillar las botas aquí rápidamente, chicos, porque no tengo malditas botas de diamante. Y, quieras o no, eso me va a ayudar a ganar la partida. Vamos a quemar toda esta cacota para que no lo pillen ellos. Y vamos a por el team que queda, que ambos van un poco en la mugre, por no decir que van en la mugre directamente, pero mira, o sea, que te digo, que ya no me fío de nadie en el Minecraft, ¿vale? O sea, cualquier persona puede matar a cualquier persona. Un full diamante puede ser matado por una persona sin armadura, o sea, creerme, ¿vale? No es la primera vez que ocurre. Vale, vamos a ver. ¿Cómo podemos matar a este team? Pues muy fácil, ¿vale? O sea, yo creo que hasta con el arco podemos matarlo. O sea, ¿qué pasa? Sí, sí, tú dispara, tú dispara, copi y mea. ¡BAM! Ya, este perdió media vida, por lo menos. Ahora nos acercamos, vamos a poder incluso trolearles un poquito. Venga, pero si es que les quito, les quito media vida por flecha. Venga, mira, mira, mira. Vamos a ver. ¡Ay! No tengo, no tengo, en serio no tengo más flechas, tío. No tengo más flechas, en serio. En serio, solo tengo una mandita flecha, solo tengo una flecha, chicos. A ver, a ver cómo la hago, ¿vale? A ver cómo la hago. ¿Qué pasa, copi? Vale, cuidado. ¡A por el team! Cuidado, uf, cuidado Mike. Cuidado Mike, que no, no me fío, ¿eh? Cuidado que me, que me trolean, ¿eh? Cuidado. Están malgastando flechas, tío. Y yo solo quiero flechas para... Ahí, vale. Dame otra flecha, ahí. Venga. Vamos a matar a aquel. ¿Vale? A tomar... ¡Uuah! No, 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 no. Ahí está. Vale, perfecto. Uf, madre mía, tío. Que casi me tiran. Pues nada, pues GG, tío. Pues nada, GG, GG, señor team. Madre mía. Yo creo que ya con esto, entre la partida de los hackers súper rápido, la del troleo del Sporri y el OPC, con esto tenemos ya suficiente para el vídeo. Así que nada, platenitos. De verdad, espero estar muchísimo este vídeo de Skydor jugando como yo juego, o sea, cuatro partidas creo que he jugado. Las cuatro aquí la tenéis, con fail o si no. Dejad un súper líquido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Azotos maravillitos! ¡Adiós! ¡Azotos! ¡Gracias!